El servicio de quirófano ha organizado las primeras jornadas de instrumentación quirúrgica gracias a la gestión de esta nueva dirección que es muy importante para nosotros y resaltamos porque son realmente las primeras jornadas que organiza el servicio de quirófano. Está destinada a instrumentadores quirúrgicos y enfermería también porque hay temas que involucran a la enfermería. Se va a realizar el día viernes y sábado 26 y 27 de agosto en el Centro de Congresos y Exposiciones, Sala Chañárez II. Las inscripciones se realizan el mismo día de las jornadas. Comenzamos a partir de las 8.30. Vamos a tener el viernes un pequeño receso a mediodía. Vamos a culminar el viernes a las 18.00. y continuamos el sábado de 8.00 a 12.00 con la finalización de las jornadas y entrega de certificado, por supuesto. Está realizado para toda la zona sur. Las inscripciones se realizan el mismo día de las jornadas, a partir de las 8.30. Invitamos también a los alumnos a los distintos institutos que tenemos aquí en San Rafael, en la Cruz Roja y el Instituto del Valle de Buco. Gracias. Gracias.